Música Hey que onda banda bochera como estan? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video Amigos ya saben como siempre es un placer Estar con ustedes en este su canal de Tocho Morocho Y pues bueno amigos le damos Continuidad Le damos continuidad al video que vieron El video pasado donde fuimos a buscar Un proyecto a Guadalajara Bueno seguimos aquí en Guadalajara, venimos más bien Aquí a Guadalajara a buscar un proyecto Y en aquel video nos mostramos cual fue El que se agarró, aquí enfrente ya tenemos El proyecto Que fue el que decidimos tomar Y ahorita les voy a explicar el porque se decidió Tomar este proyecto, estamos a punto De salir ya para Manzanillo, esperemos si el bocho Se comporte muy bien, que yo creo que si Ahorita que lo traje, que veníamos de allá De donde lo agarramos y fuimos a que nos Firmaran unas hojas del anterior dueño Se sintió super bien, de hecho me agarró Una lluvia bien fuerte y el bocho Jaló super bien, se siente La suspensión muy muy estable Nada que suena, siente muy Incómodo, la verdad es que creo que es un buen Proyecto y vale la pena pues dejarlo Chicón ¿no? Ahorita se los voy a mostrar No sé cual crean ustedes que es El naranja no lo alcanzaron a ver porque les dije que la persona Pues no quiso que lo grabáramos No quiso, y de aparte llevaba un poco De prisa porque tenía un compromiso Entonces fue así como muy a las carreras Y la verdad es que por eso no se decidió tomar Ese bocho que ni siquiera lo vieron en cámara Porque no me dio tiempo ni de grabarlo Ni a él le pareció como que fuera bueno grabar Su bocho Si no lo íbamos a comprar Entonces pues no tiene caso Tratar con una persona así Entonces decidimos mejor No agarrar ese bocho Y ya se imaginarán Cuál fue el que agarramos Así es amigos Este es el proyecto nuevo del canal Este fue el que se decidió tomar La verdad es que es un gran proyecto Un único detalle Mira, el único que no trae de su año O que es original como tal Desde que salió Este salpicadero De ahí en fuera el bocho está súper completo Bueno, otras cosas que no son originales Son estas cositas Pero de ahí fuera hablando de lámina De accesorios Trae todo original Y me sorprenden las condiciones que está el bochito El bochito es 1992 Y la verdad es que está enterito de lámina No tiene ni un detalle Y les voy a mostrar el único de dos detallitos que le encontré Que posiblemente sean óxido Ahorita se los voy a mostrar Y al final de cuentas se agarró este proyecto Porque se nos hizo una buena opción Porque está muy entero Porque estaba a mejor precio que el anterior Y al final de cuentas Pues este fue el que decidimos tomar Disculpen amigos Nos movieron de acá Estábamos estorbando Pero bueno, les seguía diciendo Que al final se decidió este Por la lámina como está Porque costaba menos Al que fuimos a ver Bueno, a los dos que fuimos a ver El rojo y el otro que no vieron Que era como de este color De hecho Era así Pero aquel estaba bien pintadito Traía como dos escapes por abajo O sea, así se veía bien Pedían más o menos Bueno, como un poquito Unos 5 mil pesos más A lo que se pagó por este O como 4 mil Entonces, si había una diferencia Así, aquel tenía la pintura muy bonita Pero sí tenía dos, tres detalles También que no me agradaron mucho Entonces Pues se decidió mejor este Porque es un lienzo en blanco Porque está súper entero Está original todo De hecho, todo le funciona amigos Y todo trae original De hecho, desde su cielo Es original Su tapicería Sus tapas de las puertas Todo es original Y les voy a decir los únicos Dos detalles de óxido Que le vimos Este es uno Y vean No es nada Si ustedes levantan el piso Amigos Miren El piso está enterito Si levantamos acá también Miren Enterito Por donde lo veas O sea, está súper completo Y me sorprende El estado de conservación Que tiene Este bochito Los únicos detalles Que trae también Miren Hay que cambiar todo Pero bueno Mejor eso Ya lo estaremos dejando Por otro video Les voy a mostrar Todos los detalles Que tiene Y qué es lo que se le va a hacer Mientras se los muestro Así de rápido Para partir Tomar carretera Y pues sí Se eligió este Y la otra persona Por comportarse así Creo que se perdió La oportunidad De haberle comprado a él Y mejor decidimos Regresar Por este bochito Que sí está más Fue de pintura Pero que está más completo Y un poco más barato Y la persona Se comportó Muy chida con nosotros Entonces Creo que mereció la pena Agarrar este proyectito Se los muestro Así de rápido Después les haré Un video A detalle Qué quieren saber Del bochito Déjenlo por aquí Por abajo Y les haré otro video Mostrándoles Todos los detalles Pero miren Está entero Por donde lo vean A de simple vista Ahí echen un ojillo Y luego Las dudas que tengan Aquí dejen en los comentarios Y mientras Pues vamos a tomar carretera Esperemos si Todo salga bien Aún así yo me traje Herramientas Para acá Refacciones Por cualquier cosa Pues poderlas Reemplazar en el camino Que esperemos Y no se necesiten Pues vamos a tomar carretera ya Tener a parada amigos Pero no es por nada grave Pues se me soltó la plumita Miren Me soltó de aquí Y ya estaba Empezando a tallar el cristal Lo bueno que no He alcanzado a caerse En la carretera Y aquí lo voy a volver A meter A ver si no se vuelve A aflojar Lo que pasa es que Estaba lloviendo Y ahorita ya se quitó aquí Estaba lloviendo Y Si las estuve usando Casi desde que salimos De allá Hasta ahorita El bocho Pues viene bien Ahí viene bien Aquí por si no recuerdan Cuando trajimos la combi Aquí nos paramos también Con la combi Ahora nos tocó Pararnos aquí en el bocho Pero Pues todo bien Vamos a darle A seguir la ruta Amigos paramos un poquito Aquí al Oxxo Pero también a la vez Quiero recordarles Que este video Es patrocinado Por nuestros amigos De Vol Carlos Mejor opción En refacciones Automatrices Para Volkswagen También amigos Les voy a dejar Dos cupones Que van a estar saliendo Por aquí Uno Si hacen una compra mínima De 600 pesos Vas a obtener Un 5% de descuento Usando este código Y la otra Si hacen una compra mínima De 1200 pesos Vas a obtener Un 10% de descuento Usando este otro código También les voy a dejar Un número de Telegram Que va a estar saliendo Por aquí abajo Para que los contacten Cualquier duda De una compra O lo que sea Aquí va a salir Un número Es de Telegram Solamente es para Mensajes de texto No llamadas Y aparte amigos Si haces una compra mínima De 1200 pesos Vas a obtener Tu envío Totalmente gratis No lo esperes amigos Aprovecha las promociones Que te estoy dando Aprovecha estos dos códigos Y conoce la página Sus amigos De Volcar Dicho esto amigos Vamos a continuar Con el viajito del bocho Que se está comportando Muy chicono Amigos Según paramos Vamos a comprar algo Aquí al Oxxo Y no sé Estar cerrado el Oxxo Y creo que es el último Que encontramos por aquí Vamos a continuar ahorita La aventura Del nuevo bocho Vamos a A darle Ya no tarda en oscurecer De hecho Ya es un poquito tarde Son 7.35 No se alcanza a ver Son a 7.35 Ya no tarda en oscurecer Y esperemos Si el bocho Pues no de problemas Que no nos agarre La noche Y que se siga comportando A pesar de los detalles Que trae Que luego se los voy a estar diciendo Cuáles son los únicos detalles Que le siento Ya después les explico bien Todo, todo lo que se le va a hacer Y por qué se adquirió Y todo ese chodo Mientras vamos a darle Para llegar a Manzanillo Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal! Amigos pues paramos Según otro Oxxo De igual manera Está cerrado Totalmente aquí No sé qué está pasando Con los Oxxos De estos lados Desde allá venimos Batallando con los Oxxos Y aquí De este lado Nos encontramos a Enrique De Ciudad Guzmán También ¿Huvo evento en Guadalajara O qué chodo? Hubo evento en Guadalajara Los mejores de Jalisco Según eso A contrasón ahorita Que se hicieron Que andaba allá Varios me decían Oye vienes al evento Vienes al evento Ese es de mi jefe Vienes al evento Aquí está el de Ticket Acá está el otro De su papá La verdad es que Son unos botesotos Estos dos ¿Lo vieron? Vean Les voy a enseñar Los botes Acá Es Vean lo chingón Que es esto amigos Él es Hijo Y papá Y los dos Son amantes De los Volkswagen Y los dos Tienen super proyectos Muy perros Que chingón La verdad A mi me encantaría Que mi padre Fuera así Y poder viajar A los eventos Poder disfrutar Ambos el mismo gusto Y que chingón Miren Ahí están los Vamos a verlos rodar Ahorita se va a poner De este lado Lo que vemos Que show Miren Acá está El papá de Enrique También Y Vamos a Compartiendo Para agarrar carretera Ya agarramos carretera Amigos Y nos vamos a ir Acá en caravana En el buen Quique De Ciudad Guzmán Ahí vienen Que chulo Se ven esos botes Rodando Una chulada Pues se soltó La lluvia Nuevamente No se alcanza A notar aquí Pero si está Un poquito fuerte La lluvia Pero si vienen Haciendo el paro Acá los Limpiadores Y vienen Limpiando Esperemos No se me suelte Otra vez este Porque hace rato Se me soltó El de este lado Entonces Pues vamos a seguir Le vamos Todavía aquí Que nos cuelga Un buen ratito Pero miren Pero hasta ahorita Viene jalando Bien el bocho Y eso que no vengo lento Si le vengo Metiendo un carrillón Porque acá Me vienen presionando Mi Mi cuate Viene ahí atrás No se alcanza a ver Por allá atrás Viene mi cuate Ahí se alcanza a ver Un poco Y viene apurándome Que vengo a 60 Dice Pues ya le metimos la pata A ver si no trena el motorcito Ya se quitó la lluvia Por acá amigos Y la verdad Es que estoy sorprendido Cómo jala el motor De este bocho En subida No se arrana Nada O sea No marca bien Porque miren Cómo se mueve la aguja Miren Miren Se va Pero yo siento Que voy arriba De 100 Sin problemas Arriba de 110 Yo creo 120 máximo Pero ni en subidas En nada En nada En nada Se arrana el bochito La verdad Es que fue Una muy buena compra Casi no tengo Nada de luz O sea La luz no es muy buena De hecho Si pongo la alta No se alcanza A distinguir Casi nada Pero pues ahí Nos vamos guiando Como se fue Y aparte Ya empezó a llover Otra vez Y super fuerte Vamos a darle Ahora si tranquilos Porque venimos Pisándole Ya vamos llegando A la caseta Amigos Ya se acabó Lo feito De allá atrás Porque era solo Un carril Con mucha lluvia Y casi Sin nada De luz Pero Todo bien Ya vamos aquí Llegando A la última caseta Ya entrando Casi a Nuestro bello Estado de Colima Amigos Un poquito de gasolina Y a continuar La carretera Que ya nos falta El último pedacito La verdad es que El bocho Ha jalado Súper bien Vengo bien divertido En él Responde muy bien A la hora De rebasar Va desplazándose Muy 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 chingón Muy buen proyecto Sigo diciéndolo Ahí está más fuerte Ya llegando Ya estamos en Manzanillo Amigos Vean como nos recibe Manzanillo Con un diluvio Muchísimas aguas Aquí es Ese quitocito Ya No se ve en cámara Pero la verdad Es que era un Cinco de agua Pero miren Ya estamos en Manzanillo Amigos Justo vamos Llegando aquí A Manzanillo Aquí está El bochito Estamos aquí En la avenida Pero Acá mi compañero Justo llegando A Manzanillo A ver Aguanta A Manzanillo A Manzanillo Se alcanza a ver muy bien Pero bueno Pero bueno Ya estamos aquí En casa Este va a dormir Aquí de este lado Y urge cambiar Los empaques Porque De aquí Se empezó a meter Un buen de agua Por aquí Y empezaba Y empezaba Y empezaba a gotear Por dentro Entonces creo que Parte de lo primero Que vamos a hacer Es eso Cambiar Los empaques Pero pues bueno Se comportó muy bien Y vino Sin ningún problema Hasta Hasta Manzanillo Pues bueno amigos Ya vamos a dejar Hasta aquí Este video Ahí disculpen Mi cara De cansado La verdad es que Si me canse un poquito Porque como no se veía Bien las luces O sea Tenía que ir Como que agarrado Del volante Y tratar de ver Entre la lluvia Y la poca luz Que tenía Pero lo bueno Que el bocho No dio ningún problema No batallamos Para nada Y la verdad es que Les estoy bien sincero Ni siquiera le revisé Prácticamente Nada así de Como cuando me traje La combi Cuando me traje El otro bocho O sea Que me iba parando O que antes de salir De allá Le hacía dos Tres arreglitos Y O me iba parando A ver que todo estuviera bien En este No hice nada Nada más Lo chequeé allá Chequeé niveles Y le di sin parar O sea Hasta nomás que llegué acá Antes de Manzanillo Que llegué a echar gas Le chequeé nomás El aceite esa vez Y ya Es la única vez que Pero no Le venía Pisando A tope A tope Para llegar Rápido Entonces Creo que es un buen proyecto Se comportó bien Y va a valer la pena Después les voy a platicar Que se piensa hacer Ya bien 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 Con este proyecto Y pues ya vamos a dejar Hasta aquí este video Ya después se los muestro En el día a detalle A mostrarles los detalles Que trae como tal Así que se tengan Que solucionar de allá Uno de esos Se los en paques Ya se los dije Pero hay varias cositas Pero en sí Lo que vale mucho Mucho la pena Es el estado Que tiene la lámina No está nada dañada No está picada Está enterita Las planchas Cabezal Todo está intacto O sea No se ocupa pintura Es todo Pero pues bueno Vamos a ver Que se le hace más adelante Pues ya voy a dejar Hasta aquí este video Si les gustó Ya saben que me apoyan muchísimo Si dejan su like Si se suscriben al canal Y activan la campanilla De notificaciones Para que se estén al tanto De mis nuevos videos Ya saben que yo soy Aldo Y esto es el Tochi Moro Show Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!